Entonces, en dirección de Seymour Champagne para descubrir esta maravilla de Guatemala. Yo quiero aprender el guichín. ¿Cómo se le llama? Huipil. Huipil. ¿Y la falda? Corte. ¿Hay tantos papillón? Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de nuevo. Aquí está Chimpito dormido. Estamos en ruta. Estamos en Alta Verapaz. En 15 minutos. En 17 minutos vamos a llegar a nuestro destino. Es Lonquín. Estamos en el departamento de Alta Verapaz y casi llegamos a Lonquín. Estamos comenzando este video aquí en Alta Verapaz. Porque no saben todo lo que pasó para llegar aquí. Una locura. Fue una locura. Les vamos a dejar videos. Por eso tenemos caras como de cansadillos. Porque vivimos toda una pesadilla, una travesía total. Ayer. Y... No, no, no. Se supone que ayer debíamos estar aquí en Lanquín. Y apenas vamos. Entonces... ¡Adelante con las imágenes! ¡Está horrible esta ruta! No sabemos qué rayos estamos haciendo. Llevamos una hora así. Pero está muy fea. Muy, muy fea. Estamos en los antiguos caminos. Nunca hicieron ruta aquí. Ay, 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 ay. No les aconsejamos de pasar por acá. ¡Ah! En el pueblito que estábamos, el store se llama. Está muy bonito. Ahí sí se los recomendamos. Pero después no se vengan por acá. No, pero sí estuvo chido. El store fue al inicio de nuestro infierno. No. De... No, el store estuvo bien bonito, amor. Sí. Sí. El... El spot que teníamos estaba súper bonito. Un poquito sucio, pero teníamos vista al lago. Estábamos tranquilos, sin gente. Pero bueno. ¡Aquí vamos! ¡En la ruta del infierno! ¿Qué pasó? ¿Plática? ¿Plática la tragedia que ha pasado? ¿Eh? ¿Tú platicas? Bueno. Está muy enojado. Llorís como para platicarlo. Eh... Pues aquí vamos en el camino. Y como ven, vamos de bajada porque vamos de regreso. Así es. De regreso. Porque había un camión que estaba volcado. Y pues no dejaba pasar a nadie. Y nos dijeron que ya llevaba desde la... Desde el día anterior en la noche. Que estaba así volcado. Y le pregunté a la señora. Eh... Si lo iban a quitar hoy para pasar. O ya sea que nos quedáramos y nos pasáramos mañana en la mañana. Y dijo, no hombre mija. Aquí tardan en arreglar mucho las cosas. Y pues aquí estamos. Bajando de regreso. Tres horas más. ¿Tienes algunas palabras que decir Lloris? Para ir a Simuchampay. Para ir a Longquín. Hay que pasar por Cobán ya. Pasan por ahí. Por las montañas. Es mala idea. No sé por qué lo hicimos. Aprendernos de nuestros errores. No lo hagan. No lo haga compa. Entonces... Bueno, estamos en Longquín. Vamos hacia Longquín porque... Estamos en esta región de Guatemala. Porque vamos a visitar Simuchampay. La maravilla natural de Guatemala. Fue una tragedia. Fue una tragedia. Y lo que hay que pensar cuando van a visitar Simuchampay. Es que... Con la van es que hay que... Con una furgoneta. Hay que pasar por Cobán. La ciudad de Cobán. Es donde se puede subir tranquilamente en Simuchampay. De manera... La más segura. Porque miren. Ahí es una ruta normal. No es una ruta como... Como lo vieron en los videos. Entonces... En dirección de Simuchampay. Para descubrir esta maravilla de Guatemala. Estamos en Longquín. Estamos en Longquín. Hay como un mercadito. Y vamos a... Vamos a estacionar la van. Porque no podemos subir. En Simuchampay con la van. Hay que tomar unos... ¿Cómo se puede decir? Unos 4x4. Unos 4x4. 4x4. Para subir a Simuchampay. Porque la ruta es muy fea. Dice. Y como en los próximos días van a llover. No queremos... Estar bloqueado arriba con la van. Entonces... Mejor... Estacionarnos. Y ir... Con los... Los 4x4 de aquí. Otra vez en Tintún. Tintún... Vamos, vámonos. Vándale. Muchas gracias. Gracias. ¿A Simuch? Sí, Simuch. ¿20 por persona? 25. 25? Vamos. ¡Ay! ¿Aquí? Amigo, ¿le pagamos después o ahora? Ahora. Vamos a subirnos en el sur. Estamos aquí como vacas. Estamos unas vacas. Bueno, por 25 por persona desde el Anquín. Vamos a subir hasta Semichampay. No sé si vieron, pero aquí hay mucha población indígena. Se ven con los vestidos. Así como ese rojo que se ve es en el que estamos nosotros subidos. Y es la opción más barata de ir. ¡Vámonos, señor! Hace calor aquí. Miren, así vamos a estar. Hace un calorrón aquí en Anquín. ¡Un calorrón! Miren, tengo la camisa de Argentina porque acaban de ganar la Copa América Argentina. Argentina, gracias. Yo del Messi. Yo tengo la de México porque soy mexicana. La aventura total, no manches, está pegando bien fuerte. Ya tengo la aventura del 100, mi amor. ¡Ya vámonos! Ahora sí ya nos movimos. Siempre quise subirme en esos. Como una vaca. Como que la gente hace el super en su tiempo. No. ¡No! No, no. ¡No! Sí, hay. Pero no. No, como aquí. Se dice mucho gusto el cuchillo. Quiero aprender el cuchillo. ¿Qué significa eso? ¿Mucho gusto? Si. Está muy bonito aquí. Me gusta mucho. ¿Cómo se dice? ¿Me llamo? ¿Quién? 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 ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu chiquillo? ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién es tu chiquillo? ¿Sí? ¿Para Semuc? Sí, aquí es la entrada. Quieren comer. ¿Ahora o después? Ahora, ahora. Sí se puede. Ahí viene comida. Vamos a comer. Y ahí la entrada. Paguete con tortilla. A ver, mirala. Pásenla, mire. ¿Todos trabajan juntos, no? No, estamos aparte. No sé cuál es. Pásenla, mire. Pásenla, mire. Gracias. No, perdón, pero ahí está listo el pollo. Ya está listo también. ¿Quieres tomar, amigo? Algua, coca. ¿Pero qué hay que comer primero? ¿Hay plato típico, no? No sé. ¿Qué se come aquí? Se pueden servir ustedes. ¿Ustedes quieren huevos con frijoles? ¿O quieren pollo o arroz? Si te digo, yo quiero un plato típico. ¿Hay un plato aquí? Sí, bien, hay platos. ¿35 el plato? ¿35 el plato? 35. Lleva arroz, frijoles, ensalada y pollo, tortilla. Bueno, ok. ¿Sí? 35. 35. Yo quería comer un caquín, pero no hay aquí. Ah, caquíx. Sí, caquíx. Ah, sí, caquíx. O pepeán, o pepeán. No hay. Pepeán no hay. Bueno, bueno, pues eso, entonces el pollo. Lo que hay. ¿De tomar, qué tiene, señor? Sí, hay coca. Hay coca y hay agua. Bueno, ¿no hay cerveza? ¿Quieres cerveza? ¿Quieres cerveza? ¿Quieres cerveza? ¿Quieres gallo? Bueno, sí, una gallo. Son las 11. Está temprano. Borracho. Bueno, vamos a esperar la comida. Yo con arroz, lo que entendí. Frijoles y tortillas. Sí. Y después, vamos a hacer mocha. ¿Así con la mano? No. Bueno, ¿qué quieres, amor? Tú. Yo quiero, a ver, un pedacito chiquito. ¿Este? Ajá. Ah, pero ya, ya está. Eso está bien. Eso está bien. Me voy a pegar este. Voy a comer este yo. ¿Si quieres, dame el plato? No, no, mira este. Me voy a agarrarlo. Y voy a tomar este. ¿Está listo este? Sí. 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 Ajá. Gracias. Arroz, frijoles. Oh, pasta. Mi espagueto. Mi ensalado. Sí. Bueno. ¿Quieres arroz, amor? Sí. ¿Frijoles? Sí. ¿Así? Échale arriba del arroz. ¿Arriba del arroz? Ahí ya. ¿Ya? ¿O más? No, ahí está bien. ¿Pasta? Sí. Gracias. Bueno, estamos comiendo por 35 quetzales. Sí. Bien, bien chido. Estamos con Eddy. Eddy. Dile hola. 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 Con tortillas. Gracias. Sobechito. Sobecho. Bueno, miren lo que compramos. Le ponemos chocolate así, miren. Dos por cinco. Cinco quetzales. Y bueno, la cuenta fue 70 quetzales. Más veinte de mi cerveza. Sí. Noventa quetzales. Treinta y cinco por persona el plato. Mmm, miren. Chocolate puro. Sí. En Guatemala se inventó el chocolate. Es lo que leímos en internet. Es lo que leímos. Entonces vamos a probar este chocolate. A ver, dame un pedazo. A ver, dame un pedazo. Chocolate. Hola. Sí, ya estamos. Estamos comiendo chocolate. ¿Cuánto cuesta este? Este? Ajá. Ehm... Cinco los dos. Cinco y medio uno de canela y otro de... De cara... De cara... ¿Cómo dice? Cardamomo. Cardamomo. Yo quiero dos más. Hay de salud chocolate también. No, gracias. Ya estamos bien llenos. Es que acabamos de comer y este fue el postre. Mmm, está muy rico. ¿Cómo se llama esta blusa? ¿Cómo se le llama? Huipil. Huipil. ¿Y la falda? Corte. Ah. Corte. Mira ahí te ves. Huipi y corte. Hace eso a la cámara. No, no, gracias. Bye. Bye. Murico, ¿no? Murico el chocolate casero nos dijo la chica que su mamá lo hacía en su casa. Bueno, vámonos a apagar la entrada. ¿Dónde es? Bienvenidos a un monumento natural de Semuk Champai. Wow. Entonces Semuk Champai que son piscinas así como lo pueden ver. Como escaleras de piscinas naturales, de pozas naturales. Y también hay un mirador, creo. Miren, aquí está, creo. Cuatro. Sí, los miradores. El río. Ah, sí. Entonces, el río se llama el río Caabón. Caabón. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ir a los miradores. Al mirador, creo. Y, pues, disfrutar nadar en las pozas. Miren, entonces vamos a poder ver animales así. Un tatu. Usted está aquí. Sí, nosotros estamos ahí. Entonces, vamos a bajar para ver los miradores. Tal vez primero, ¿no? Mirador primero, mi amor. Sí. Vámonos. Gracias. ¿Qué país? Guatemala. ¿Verdad? ¿Tienes una escuela de Guatemala? Sí, somos de Guatemala. Gracias, nosotros de Guatemala. Somos de Lanquín. Sí. Gracias. Gracias. Entonces, pagamos 50 quetzales por personas. La entrada, 25 para subir y 25 por persona para bajar. Entonces, van a ser 200 quetzales para dos personas un día aquí de turismo en Guatemala. Que está muy barato, ¿no? Entonces, estamos caminando aquí por la jungla. Y está bien barato. Entonces, entre comida y la aventura esta que nos vamos a echar son 290 quetzales. Un dato importante que hay que saber sobre Semuc Champey es que la palabra, las dos palabras, Semuc Champey, viene del idioma quechi. Que significa... ¿Qué significa? Donde el río se esconde bajo la tierra. Los quechis, entonces, es la comunidad, una comunidad maya que vive por aquí, en esta región de Guatemala y por Semuc Champey. Los quechis, ¿de qué viven? Pues principalmente de la agricultura. Pues cultivan el maíz, los frijoles y el cacao, el café. Porque durante la época colonial, los quechis estuvieron bajo el mundo español, pero pudieron guardar sus tradiciones ancestrales, etc. Por eso aquí, pues, el idioma quechi todavía se habla mucho en Guatemala. Ahorita estuvimos hablando en el traslado hacia acá, con una familia quechi. Y les pregunté sobre la educación. Y me decían que la educación aquí es gratis. Y que cuando tú eres niño, en casa te enseñan el idioma quechi. Y tu segunda lengua es el español. Sí. Que lo vas aprendiendo en la escuela. Ajá. Entonces, por eso todavía ellos tienen esa... La cultura. Esa cultura. Esa cultura. De los quechis. Muy presente. Y tienen su manera de vestirse muy bonita. Me encantan, bueno, las niñas, las mujeres. Y por eso también ahorita le pregunté a la niña cómo se llamaba, porque para mí era blusa y falda. Pero no, tiene su nombre. Mira, aquí está el mirador. Vamos a subir. Mejores amigas, las escaleras. Las escaleras, sí. Barre. Enchanglas se hace fácil. Los enchanclados. Enchanclados. Andale. Bueno, y también los quechis son muy conocidos para sus artesanías. Hacen, bueno, lo que acabamos de decir. Hacen... ¿Cómo se dice? Cerámica. Cerámicas. Cerámicas. Bueno, todo lo que es el trabajo de tela. Maya. Muy maya. Como que los quechis tienen un lugar importante en la identidad del país de Guatemala. El camino para el mirador se pone muy difícil. ¿Cómo estás, Amora? Dijiste que ya casi. Ya vamos. Vámonos. Vámonos. Un dato curioso de Semukchampay. Es que dicen que lo descubrieron en los años 50. porque un local se exploró la zona aquí y se perdió. Dijeron que, bueno, es lo que leímos. Y entonces encontraron el lugar, Semukchampay, buscando al señor Benjamín Rosales, creo que se llamaba. Porque el señor se perdió. Y lo encontraron así en los años 50. Y después decidieron hacer una atracción turística aquí en Guatemala de Semukchampay. Y pues ya, por eso aquí estamos, aquí andamos para visitar Semukchampay. Pero también se dice que los quechis fueron los que ya sabían de este lugar desde hace mucho, desde antes de esto que pasara. Sí. Y ya, me hicieron algo para todos. Qué hermoso. Qué bonito se ve. Bueno, entonces ahora vamos a bajar y a meternos porque hace un chingo de calor. Sí. O aviéntate un chapuzón de aquí. De aquí. Y bueno, que eso fue creo que lo mejor. Subir al estalmirador y después bajar y refrescarte en las pozas. Vámonos. Vámonos. Vamos. Bueno, amigos, ya llegamos al final. La caminata no fue tan larga, pero con rocas. Miren qué hermoso. Ya vamos, ya llegamos. Vamos. El color está hermosísimo, increíble. Vamos a ir a una posada ya solito. ¿No? Mira, allá hay una posada. ¿Qué? Reservé esta para nosotros dos por esta sola. Esta grande posada. Wow, qué hermoso. Bueno, vamos. Como que estas dos son las principales grandes y arriba va a haber más pequeñas. ¿Vamos a esa? Sí. Esta ahí la cascada. ¿O bajamos por aquí? No. ¿Por qué? Mira, directamente ya estamos. ¿Pero dónde vamos a bajar las cosas y por dónde vamos a bajar? Está loco. Andale, vamos a hacer eso. Mira, te enseño. Mira. Mira. Yo te ayudo. Mira, nos bajamos por acá. Vení. Vení, mi amor. Y ahora, aquí. ¿Qué quieren esto? Bueno, aquí tenemos nuestra posita privada. Señor y señores. Señoras y señores. Así nos vamos a meter. Está muy buena. Ay, qué rica. Increíble. Se ve tan bonita el agua, tan cristalina. ¿Qué tal? Está bien fría. Está rica. Con este calor. Mira, hay peces que te comen los pies. Los pies. Los pies, las pieres muertas. Está bien fría. Mira nada más qué lugar encontramos ahora. Mira. Mira. Mira esta cosa girante. Hay peces que nos comen los pies. Sí. Está increíble. Mira. 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 Bueno, ya nos conocen y saben que no nos quedamos quietos. Solamente con lo que ve toda la gente. Así que nosotros vamos a descubrir más. Más arriba tal vez. Sí. Vamos a ver qué hay. Los aventureros que estamos a caminar. Vámonos. Sumidero. Vamos a ver lo que puede ser eso. Vamos a caminar otra vez. Un campo de mariposas. Un campo de mariposas. Qué locura. Guau. Nunca vi tantas mariposas en mi vida, mi amor. Nunca vi tantas mariposas en mi vida, mi amor. Como siempre tengo la mía conmigo. Un campo de mariposas. Un campo de mariposas. Ahí estás papillo. que las mariposas vienen contigo como que te entienden donde la misma familia bueno entonces si eso era el sumidero creo porque ahí no se puede miren está está roto el camino nos dijeron que no se podía había un camino cerrado porque estaba en construcción y creo que era ese bueno qué increíble no bueno solo creo que nos faltó probar la comida típica no tal vez mañana lo hacemos pero sin sin grabarlo por nuestra propia cuenta y bueno nosotros lo que les podemos aconsejar es que vayan aquí porque está increíble ese mucho empey difícil de llegar pero increíblemente bonito entonces pues hasta luego hasta luego espero que les haya gustado comenten y nos vemos adiós y